Los jóvenes no van a venir al taller escuela para padres, porque van a decir, ay, o sea, por favor, eso no es mío, o sea, soy soltera, no tengo hijos, etc., ¿no? Bueno, este taller es para los que ya son papás, pero también para los que no son papás. Este, a ver, te pongo, por ejemplo, un ejemplo, este, a ver, señora, usted, ¿cuántos años tiene que estudiar más o menos un médico? Bueno, ya llevamos 10, 12 años para que un cardiólogo pueda hacerle confianza al que tú te pongas en sus manos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no estudiamos para ser papás? ¿Por qué no nos preparamos? Decía Napoleón que nosotros tenemos que educarnos 10 años antes de ser papás, y nadie nos lo dice. O sea, nada más porque tenemos un aparato reproductor, ya pensamos que podemos ser papás o mamás. Además, resulta que hay un, hay un, este, un conferencista argentino que dice que tener un balón de fútbol en tu casa no te hace futbolista. O sea, como para estudiar, para ser papá, si todavía no soy papá, ¿no? Entonces, este, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, en primera, ve a terapia, arregla tus asuntos. No se vale que tú críes a una persona que tú acompañes al crecimiento y a la estructura de un ser humano en base a tus carencias, tus traumas, tus necesidades, tu infancia, con heridas de infancia, abandono, rechazo, etc. No se vale, porque esa otra personita es otra, diferente. Y si tú te estás arrastrando cosas de tu infancia, de tu pasado, arréglalas, solucionalas tú. Entonces, necesitamos, ¿qué? Dirección, estudiar para ser papás. La vamos a arreglar de todas maneras, pero menos, ¿no? Entonces, porque somos humanos, nos vamos a equivocar, ¿sí? Pero hay que aprender de esas equivocaciones, de esos errores, precisamente. Entonces, la segunda es, nutre tu ser interior, nutre tu espiritualidad. Porque hay muchas ideologías, y vienen y te dicen y te cuentan que si esto, que si lo otro, y de repente todo eso te mueve el piso. Gracias. Gracias, señora. Dijo varias cosas, gracias a Dios que vino la ayuda, nos aferramos a nuestros nietos. O sea, eso se llama esperanza, ¿sí? Necesitamos eso, los seres humanos, porque de pronto la vida nos puede cambiar de un momento a otro. Y si tú no tienes un cimiento, una vida espiritual nutrida, lo que hace eso es que te mueve y te puede tumbar. Todos podemos estar en alguna adversidad, todos, todos. Ajá, por favor, sí, toda la señora le das un cuaderno, porque ya participó, gracias. Entonces, necesitamos nosotros algo a que aferrarnos. Eso no está aquí, porque el sismo nos lo vino a demostrar, y hasta la pandemia también, de que no hay nada, nada seguro materialmente. Pero podemos estar, podemos estar de pie si tenemos un cimiento y una vida espiritual. Haces toda una planeación económica, no nada más hacia la y se va, ¿verdad? Porque tener un auto o un vehículo, una moto, es una gran responsabilidad. Tienes que ir a sacar la licencia si no la tienes y ya son otros tantos pesos, y ya son otros tantos pesos de esto, y de la verificación, y de no sé qué, y así. O sea, de todo eso, hacemos una planeación económica para eso. Es un proyecto en tu vida, tener un vehículo, claro, ¿no? O muy necesario. ¿Por qué no hacemos eso cuando queremos tener un hijo? Porque la leche y los pañales es el principio. Y no se vale traer a un bebé para estar desprotegido. La otra es, ya que hiciste toda esa planeación, pues ahora sí, ¿con quién yo tengo este proyecto y ahora sí ya empiezo a buscar con quién? ¿Con quién? Hay un dicho por ahí que dice que cuando ya estás listo, la persona llega solito, ¿no? Entonces, bueno, confiemos en que esta energía positiva que tú vas a desarrollar en tu vida, pues te va a traer una persona positiva a tu vida. Y entonces vas a poder ahí encontrar a una pareja para poder hacer este proyecto de vida juntos, para poder, este es mi proyecto. Ahora, también hay otra cosa, dice un conferencista que se llama Daniel Javid, que nadie te rompe el corazón, tú solito te lo rompes, porque a fuerza lo quieres meter en un molde que no cabe, ¿no? Y ahí estamos, duro y dale, y que con este, porque yo digo que con este, o con esta, porque yo ya dije que con esta. Y que realmente, pues no, se quiebra, porque no es ese molde. Entonces, también hay que tener esta inteligencia emocional para saber con quién vamos a realizar ese proyecto de vida.